Realmente, muy, pero muy buen ejemplo ha dado el Chalo Morena con esto de estar preparándose de manera constante, permanente, para llegar a los Juegos Olímpicos. Ya lo dijo él, logró la clasificación en el 2016, en Brasil no pudo estar en Tokio y ahora, obviamente, redobló el esfuerzo como para estar, y lo dijo también en la nota, para todos aquellos sanjuaninos que tienen pensado seguir sus pasos, sacrificio, entrega, esfuerzo, dedicación, es la única manera de llegar alto en lo que uno pretende, ¿no? Punto aparte, vamos a ir a otro sector del estudio porque nos espera el licenciado Sedán. Así que, si me acompaña la cámara, me traslado para otro sector para el estudio, ve como le decimos nosotros. Licenciado querido, me da mucho gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones porque es integrante de un programa de televisión en la provincia de San Juan que ha logrado el Martín Fierro Federal. Así que, felicitaciones para vos y todos tus compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, cuando hablamos de duelo, esto que cuesta tanto hablar y que cuesta tanto salir del duelo, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo primero que se puede decir como para que la gente tenga conciencia de lo que se está hablando? Bien, lo primero que se puede decir es, en primera, es un proceso normal y siempre digo yo que es lo que nos toca atravesar por el solo hecho de estar vivos. Bien. O sea, sería un proceso normal porque tenés en la psicología no solamente el duelo por la persona perdida, digamos, sino que también tenés los duelos que tienen que ver con los estados. Porque vos también tenés que hacer duelos por la adolescencia, por la infancia, porque cambiaste de estado. Imagínate que cuando vos, el día que te jubiles, el día que nos jubilemos, no quiero pensar, ya estoy como muy afincado en el laburo, pero es un proceso que tenés que encarar. Entonces, por ahí se te hace más duro, menos duro. A ver, no sé si decirlo así, ¿cada cambio en la vida de las personas implica un duelo? Implica un duelo, claro. ¿Sí? Y sí, vos tenés el duelo de pareja, por ejemplo. Bueno, cuando perdés una mascota también tenés el duelo por tu mascota, tenés el duelo por la adolescencia. Y bueno, toda pérdida implica un duelo. ¿Y en todos los casos estamos hablando de una dificultad extrema como para salir del duelo? Mirá, hay casos que son mucho más complicados, dentro de los casos más complicados, los que tienen como relacionado a la psicología es el suicidio de algún familiar o algún cercano, un amigo, o la pérdida de un hijo. Porque la pérdida de un hijo se entiende culturalmente que la persona es como dentro de la lectura cultural, si bien nos podemos morir en cualquier momento, no es que tengamos escrito un destino. Rompe la regla natural. Claro. Lo natural de alguien. La cultura entiende que rompe la regla de lo natural, aunque bueno, nadie tiene la vida comprada. Pero sí, vendría a ser como dentro de los duelos, los más duros. Bueno, ¿y cómo se ayuda a una persona en ese estado, no? Cuando después de perder un ser querido, hablamos de seres queridos en general, pero si hablamos específicamente de un hijo, debe ser muy dificultoso y muy difícil, no solamente para la persona, sino para ustedes, los profesionales. Sí, mira, para nosotros tiene el corolario de un duelo más. O sea, nosotros tenemos ahí el plano de la disociación instrumental, que es lo que nos permite trabajar. Y bueno, no tendría por qué representarnos una dificultad mayor el hecho de que sea el duelo por un hijo o por un pariente que se suicidó. O sea, para ustedes es un duelo. Claro, para nosotros es un duelo. O sea, nosotros tenemos que mantener nuestra posición profesional. Bien. Pero bueno, el proceso de duelo... Más allá de que les afecte más o menos por la relación sentimental o cercana que puedan llegar a tener con el paciente, ¿no? Y en lo profesional no te debería afectar. Bien. Y si te afecta, lo tendrías que ver en terapia con tu terapeuta. Mirá vos. O sea, porque te está tocando en espejo algún trauma o alguna relación que vos tenés con ese duelo en particular. ¿No te pasó a vos, digo, en tu vida profesional en ningún momento? Me pasó en el 2020 que no trabajé y no trabajé porque no quería agarrar ningún duelo más. Ah, bien. Específicamente con este tema. Ah, mirá vos. O sea, estaba muy sensible y no quería, tuve pérdidas de amigos y demás y bueno. Por el tema de la pandemia. Por el tema de la pandemia, uno de ellos se suicidó, bueno, fue... Sí, muy complicado. Sí, bastante complicado. Entonces no estaba en condiciones de atender. Bien. Pero sí, en esos momentos es como que vos te tenés que hacer fuerte porque vos lo tenés que acompañar al otro. Pero bueno, el proceso del duelo es un proceso normal y que lo tenés que hacer. Por el solo hecho de estar vivo lo tenés que hacer al duelo. Ahora, lo podés hacer de forma normal o patológica. Si lo haces de forma normal, implica el deshacimiento pieza por pieza del objeto amado. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los puntos asociativos en donde a vos te toca la persona, el estado que tenías antes o la relación de pareja, lo tenés que... o sea, tu cerebro tiene que entender que no está. Ahora, si entiende tu cerebro que no está bien, no estás entrampado en un duelo patológico. Cuando estás entrampado en un duelo patológico, vos ves, por ejemplo, que la gente hace cosas como, no sé, ir demasiado al cementerio. O sea, una cosa es ir al cementerio y otra cosa es, no sé, por decirte ir todos los días al cementerio. O sea, es como, no te estás dando una mano con el tema del duelo. Entonces, por ahí... No termina de cerrar. Claro, es que te... o sea, que vos lo sientas como algo triste, por ejemplo, al aniversario de la muerte de un familiar, y no estaría dentro de lo anormal, estaría dentro de lo normal. Pero el tema es que vos puedas... Pero, por ejemplo, que vayas todos los días al cementerio, como vos lo dijiste. Claro, que vos puedas continuar con tu vida, vendría a ser un duelo normal. Y que tu cabeza entienda que esa persona no está, sea pareja, sea que perdiste a alguien o demás. Pero bueno, en el caso de cuando vos perdés a alguien y por ahí no te das una mano con el duelo, ahí ya te metes para el lado del duelo patológico. Que en el duelo patológico pasan cosas como cuando te empezás a culpar. Entonces, cuando te empezás a culpar por la pérdida, por ahí tenés o acción u omisión de autoagresión. Entonces, por acción te diría, bueno, el consumo de alcohol, fármacos, bueno, todo lo que es, o pucho, o la comida. Y omisión, bueno, cuando vos sabés que, no sé, tenés diabetes, qué sé yo, nunca pisás a un médico. Nunca, bueno, de alguna manera te estás culpando, hiciste un proceso melancólico dentro del aspecto freudiano, en donde, bueno, te cargaste el muerto, básicamente. Bueno, esto se da específicamente, se me ocurre, ¿no?, por lo que estás contando. Digo, en los casos de suicidio, por ejemplo, ¿por qué no estuve ahí? ¿Lo podría haber ayudado? ¿Podría haber hecho esto? El caso de suicidio en particular es el más complejo en este tema. ¿Por qué? Porque empieza la serie de hipótesis en la persona que es familiar o cercano al suicida, de cómo lo salvaba. Entonces, dentro de esas hipótesis hay varias en las que no, o sea, se pierde un poco la racionalidad. Entonces, entramos como en un plano medio irracional y, bueno, estamos en un plano complicado ahí. O sea, hay que reiviarle a la persona sobre lo racional, sobre lo lógico, como para que haga una mejor comprensión del hecho y también, sobre todo, para que no se culpe y pueda salir de lo traumático. Porque por ahí en lo traumático, mira, el suicidio, ¿por qué te digo que es complejo? Porque, por decirte una cosa, cuando te toca un paciente que el hijo, o sea, uno de los hijos, ha tenido un suicidio, este, por ahí está el miedo de que otro también lo vaya a hacer. Entonces ya entras como en un plano raro en la familia, en donde salís a dar de más, o salís, no pones ningún límite. Entonces, ¿viste cuando estuvo la ola acá en San Juan? Bueno, yo estuve justo trabajando en gabinete ahí. Fue tremendo el laburo que nos dio el momento, ¿no? Bueno, en ese momento, muchos de los límites se dibujaron de parte de los padres. Entonces, es bastante complejo el cómo sobrellevarlo. Entonces, un terapeuta por ahí de afuera te puede guiar un poco, sobre todo en lo que es testearlos a los chicos y ver cómo están estructuralmente y demás como para decir, mirá, nunca podés saber a ciencia cierta, porque nosotros futurología no hacemos, pero vos en los test ves un grado de depresión alto y ves que no hay control de impulso y, bueno, estamos hablando de algo grave. Entonces, lo llamás al padre y le decís, mirá, acá hay algo posiblemente grave, tenemos que tener cuidado, a lo mejor tengamos que trabajar con un psiquiatra, vamos a ver. Y, bueno, y vas armando como todo un engranaje de contención para que eso no pase. Pero sí es más complejo el suicidio por esta culpa que genera. La culpa en lo que es el ámbito clínico generalmente no... El duelo y la culpa van de la mano. Y en el suicidio... En ese tema. En ese tema, sí. Eso es lo que lo hace mucho más complejo. Complicado. Claro. En el caso del hijo en sí, lo que va como muy de la mano es el peso cultural. Porque en el peso cultural vos tenés esto como escrito en la cultura, de que es algo que no debería ser. No debería ser, claro. Que uno se debería ir primero. No es lo natural, claro. Claro. Entonces, se hace complejo, pero siempre en lo terapéutico, la ayuda siempre se aporta a favor del duelo. O sea, a favor de que se elabore el duelo, decimos nosotros. ¿Qué significa que se elabore el duelo? Y bueno, en lenguaje simple, es que nuestra cabeza entienda que el objeto ya no está. Freud diría que nunca el aparato libidinal psíquico acepta de buena manera la pérdida de un objeto. Claro. ¿Por qué? Porque tiene como una retroalimentación de satisfacción y demás ahí. Entonces no acepta de buena manera. Y el duelo, digo, en este caso de la muerte de un hijo, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con este mismo ejemplo, que no será por suicidio, que será por enfermedad, será por otras cuestiones. ¿Es más llevadero? ¿Se ve de otra manera? ¿Cómo se asume, digo, por parte de los padres? Y si lo ponemos en contraste con el tema del suicidio, y bueno, sí, es un poquito, o sea, como a grandes rasgos o parándonos en, no sé, en una estadística, y podemos suponer que es bastante más llevadero que un suicidio. Porque, bueno, tenés como fuera de las manos lo que pasa, o sentís que lo tenés fuera de las manos. En realidad, en los dos casos lo tenés fuera de las manos. Pero bueno, en el suicidio sentís que vos formás parte de alguna manera de que eso pasó. Claro, claro. Entonces, pero sí, es difícil por ese peso cultural. Sí, sí hay muchos padres que lo logran aceptar y lo logran sacar adelante. Y bueno, y por ahí tenés desarrollos depresivos y dos psicóticos. Entonces, bueno, hay que cuidar y ver eso. Pero como para tener un indicio, yo siempre les digo así como comúnmente a la gente que está en terapia, cuando haces el duelo bien, por ahí te acordás y te reís. Entonces, cuando vos te acordás con alegría de alguien, hiciste el duelo bien. O sea, es como un indicio... Como que ya lo estás asumiendo. Claro, porque cuando el duelo no está bien elaborado, generalmente no te pueden sacar el tema. No podés tocar el tema. O sea, estás muy, muy débil, muy susceptible a una foto, un video, a lo que sea. Entonces, bueno, el duelo no está elaborado. Eso es normal en los primeros pasos. Y cuando hablamos de terapia, ustedes, desde los psicólogos, desde los profesionales, ¿cómo se encara esto? ¿Cuál es la terapia que se le aplica a la persona que llega al consultorio? Y mirá, muchas veces todo el tema... O sea, porque el trauma siempre se dice que el trauma hay que liquidarlo. ¿Qué vendría a ser liquidar el trauma? Vos imaginarte, o sea, entiéndase por trauma un evento que genera un shock. Claro. Entonces, la pérdida de un hijo, suponete, genera un shock. Entonces, el shock que te genera, vos, si no lo pones en el plano simbólico, te queda en el cuerpo. Entonces, lo vas a ir o somatizando o te va a ir pasando una factura a nivel estrés dentro de lo más mínimo. Entonces, cuando vos lográs hablar y ordenar todo, cómo está tu cabeza, que tu cabeza entienda que el objeto no está y que le des como un resignificado al haber tenido esa vida, al haber formado parte de su vida y entender que, bueno, que forma parte de vos para siempre, hasta que te mueras, digamos. Claro, claro. Entonces, cuando vos lográs ese proceso de resignificación y a nivel simbólico le podés dar un orden en tu cabeza, te lo estarías sacando como del cuerpo en lo que sería la angustia y los síntomas mínimos. Claro. Cuando vos tenés ya un duelo patológico, lo que tenés que hacer es acompañarlo al paciente seguramente con algunos actos. Por ahí se, en algunos casos se utiliza, depende si el paciente es creyente o no, también, es un dato muy importante. Es un dato muy importante en el duelo, pero por ahí tenés siempre, o sea, al inconsciente, al consciente, al consciente, al preconsciente, lo tenés que guiar con un acto. Entonces, por ahí se les pide, por ejemplo, que hagan una carta de despedida y que estos, si pueden, o si son creyentes o creen en algo que tenga que ver con el más allá o el alma, bueno, que lo lleven al cementerio y lo lean ahí. Sí. Entonces, como todo para un hecho simbólico, que es que nuestra cabeza entienda que el objeto se perdió. Claro. Porque si no lo entiende, ahí es donde la gente, por ejemplo, siente un sonido y dice, es muy común que te digan esto en terapia, escuché, no sé, una moto y pensé que venía él. Sí. Entonces, ahí vos, como terapeuta, te vas a... O la famosa, la voz de tal, o la voz de mi hijo, o la voz de mi mamá, o la voz de mi papá, la escuché que me llamaba, por ejemplo. Claro, claro, exactamente. Ese tipo de cosas es como que son indicios de que el duelo o tocó algo asociativo, que también puede ser que pasen años y justo te toque algo asociativo y a vos te remueva el duelo. Siempre decimos los terapeutas, los duelos remueven duelos. O sea, vos, por ejemplo, no sé, capaz que estás lo más campante en tu vida profesional, tu desarrollo, esto, lo otro, tenés una ruptura de pareja y se te remueve un duelo por un familiar. Claro. Entonces, entras como en un proceso medio depresivo. Claro. Donde necesitas como reacomodarte. Claro. Entonces, eso también puede pasar, pero es más dentro de lo normal, dentro de un duelo básicamente resoluto. Uno imagina que los otros duelos, por ejemplo, la pérdida de un amor, la pérdida de la pareja o la pérdida de una mascota o, qué sé yo, la partida de un amigo, es otra cosa y menos difícil que la muerte de un familiar, ¿no? Sí, se imagina, pero si hay algo que yo tengo como conocimiento propio, que yo entiendo que la gente no lo tiene, no tiene por qué tenerlo porque no todos son psicólogos, ¿no? Claro, claro. Es que todos trabajamos con una estructura. Entonces, vos cuando en tu estructura de personalidad tenés un componente depresivo muy presente o tenés algo ahí depresivo sin diagnóstico y demás, y bueno, puede ser el duelo de una mascota lo que te deje directamente atropellado. O sea, es como que la estructura misma hace a la resistencia que tengas a cualquier duelo. Bien. Pero sí tenés, o sea, como parámetro siempre la estructura. Porque vos, por ejemplo, no es lo mismo para un psicótico un duelo, para un depresivo, para un bipolar, para un opse. Entonces, la estructura se mueve diferente de acuerdo a cómo sea la estructura de la persona. Bueno, si es histérica la persona reacciona de otra manera también, es mucho más teatral el duelo y demás. Y por ahí, fíjate que en familias, que me ha tocado como analizar, yo si bien soy terapeuta individual, o hago terapia con padres e hijos, pero hasta ahí no más, no me largo a lo sistémico que es sentar a toda la familia. Pero sí he visto, con características por ahí más histéricas, que hacen como un cierto juego entre a quién le duele más la pérdida. Bien. Entonces, es bastante patológico porque yo tengo que demostrar con mi malestar en mi familia que soy el que más siente a la persona que partió. Entonces, tenés como un montón de variables dentro de algo que sucede, que es bastante estresante y traumático, que bueno, que desencadena y cae en una estructura de personalidad X, en una familia X. Licenciado, llevo siete años con el fallecimiento de mi hermano, Carlos de San Martín, con el fallecimiento de mi hermano y todavía no lo asumo. No lo asume. No lo asumo. Y bueno, ahí estaría el ejemplo que pusimos recién, viste, él siente como, a lo mejor como esa esperanza de encontrar y el psiquismo no entendió bien. Pero eso no está bien. O sea, necesita tratamiento el señor. En cuanto a resolutos, sí, no estaría resoluto. Bien. O sea, sí necesitaría o le vendría especialmente bien un acompañamiento psicológico como para que, para revisar el duelo y viste que todo esto traumático que te digo yo se exprese para que salga al plano simbólico, para que se lo saque del cuerpo y que lo pueda cerrar. Claro. Porque el cierre en psicología es, no sé si lo más importante, pero es muy importante. Es muy importante. Sí, es muy importante. Hola chicos, buenas tardes. Yo siento que el duelo lo he terminado de un familiar, pero mis amigos dicen que no. ¿Cómo? ¿Cómo sé que debo volver a terapia? Y mirá, ahí tiró un dato que pega entre ego distónico, ego sintónico. Ego distónico es cuando vos sentís que lo que vos haces está en concordancia con vos. Entonces, si lo que vos haces está en concordancia con vos, es ego sintónico. Por ejemplo, el violento. Si te dice el violento, o es muy común que la pareja violenta, el violento le diga a la pareja, bueno, pero es que vos mirá lo que me haces hacer. O sea, es ego sintónico. Entonces, cuando es ego sintónico uno no lo ve. Pero siempre digo yo que hay que prestar atención a cuando el entorno me dice, hay algo acá que está mal, o te dicen de afuera, porque es ego distónico lo que te pasa a vos, pero el otro sí lo ve. O sea, es como decirte, suponete, que de repente me empecé a ver medio como desarreglado, medio como que no me baño, no me cuido, nunca más fui a ver un médico, nunca más me hice un chequeo, un análisis, nada me dejé. Entonces, a lo mejor para mí, en el estado en el que yo estoy, es ego sintónico, y yo estoy conforme con eso, yo no necesito nada. Pero el otro lo ve. Entonces, sí sería como un detalle a ver el por qué le dicen eso. Hay algo que el otro percibe que él no. A lo mejor el duelo sí lo tiene resuelto, pero hay algo que el otro percibe. Bien. Silvia de 9 de julio. Mi hijo se suicidó hace 32 años, tenía 15 años. Lo atendieron los psicopedagogos. Nunca me dijeron nada. ¿Cómo la atendieron? Lo vieron los psicopedagogos. Ah, o sea, tenemos esos datos nada más. Sí. Bueno, y no podemos agregar mucho, porque está como muy vacío, digamos, el panorama de la información. Claro. Pero sí, muy lamentable. O sea, lo que me parece que Silvia apunta es que tuvo tratamiento, lo vieron los profesionales y se terminó suicidando. Claro, el tema es que vos por ahí tenés que, o sea, hay que entender una cosa. Nosotros, hay algo que se trabaja en terapia que es la omnipotencia del terapeuta. Vos como terapeuta haces lo que podés dentro de lo que es el consultorio, en mi caso. Cuando estás en la escuela, dentro de lo que es la escuela. Mira, nosotros en el año este que estuvo toda la ola del suicidio, yo me acuerdo que yo le decía a la directora, mira, te tenés que ir armando, porque la veía que estaba, viste, para levantarla con una cuchara, pobrecita, se desarmaba. Sí, sí. Le digo, te tenés que ir armando porque acá muy probablemente pase que esta chica la perdamos. ¿Por qué? Porque tenía un contexto familiar muy precario, el tratamiento era muy precario, la adhesión al tratamiento era muy precario hasta que citamos una tía. Entonces, desde el punto de que citamos a la tía y lo agarramos con la tía, o sea, que hicimos red de contención, que es lo que tenés que hacer cuando tenés una ideación suicida, cuando agarramos con la tía, ahí la chica hizo el tratamiento psiquiátrico, o sea, un tratamiento psicológico, me fui con el gusto de verla bien. Está bien. O sea, no supe más nada de ella. Está bien. Pero uno tiene que entender hasta dónde llega su trabajo. Bien. Porque el trabajo se reduce al consultorio y uno hace las indicaciones, pero por ahí el paciente no te deja operar. Bien. No te deja orar. Claro. O la situación no te deja operar, como esta que te comento a modo de ejemplo, en donde nos encontramos, que la chica básicamente no tenía familia. Está bien. Tenía una ideación suicida y no tenía familia. ¿De dónde te agarrás? Bueno, la verdad que las consultas son innumerables. ¿Dónde se puede comunicar la gente para que vos los asistas? Para que vos los asistas. Y bueno, lo más fácil es ir por Instagram, digamos, a los que son jóvenes, que es psicólogo Pablo Celani. Psicólogo Liz Pablo Celani. Pablo Celani. Claro. Me van a encontrar ahí. Perfecto. Listo. Muchas gracias, licenciado. El tema da, 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 porque hay muchísimas preguntas. Y más me parece que hemos tocado justo en el centro del tema que es el duelo. Hay muchos casos particulares que obviamente uno, si nos ponemos a hablar de casos particulares vamos a tener todo un programa. No, sí, olvidate. Lo que pasa es que es un tema... Es que la gente se siente identificada con este tema, me parece. Y bueno, lo que pasa es que, es como te digo, es el precio que pagamos por estar vivos. Claro. Sí o sí lo tenemos que atravesar al duelo. Claro. Sea del Estado, sea de la pareja, sea de un familiar, sea lo que sea. O sea, estamos destinados a perder a los que amamos y estamos destinados a perdernos hasta nosotros mismos. Claro, claro. O sea, es así. Lo contrario a la evolución es no cambiar. Seguro. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Muy bien. El licenciado Pablo Cerani, entonces, en diálogo con nosotros. Obviamente lo vamos a tener en los próximos días porque todo este tema de psicología da para hablar y de distintas temáticas. Vamos a una pausa. Ya en un ratito nos despedimos, ¿no? Estamos muy sobre el cierre del programa, pero vamos a una pausa y ya volvemos.